¡Suscríbete al canal! www.facildetox.com Fácil Detox, control de peso y nutrición Zipper Battle Lounge Un ambiente diferente en la Avenida Venezuela Eh, una cosita Ah, miren mi polvito, yo vendo polvo ¿Vieron la promoción al principio? La vez que quieran distribuir, tiran el número Que soy yo mismo que lo estoy atendiendo Oigan una cosa Yo no quiero hacerle daño a Wellington Cube El video que él publicó Y no le voy a hacer daño a Wellington Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque ese niño, yo lo ayudé Y después de que yo lo ayude, yo no le voy a retregar Ni le voy a hacer daño Todo el mundo sabe lo que yo hice por ese niño De hecho, él me escribió privado Tengo pruebas de eso Y no le quiero hacer daño Ni le voy a hacer daño a Wellington Cube Es un niño No se metan con Wellington Cube Que es un niño Yo simplemente reclamé los derechos de él Por el robo que le hicieron Voy ahora, mamá El asunto es que nada Antes del video De Primo Luca Que ustedes van a ver ahora Le pido disculpas Porque hubo un fallo con el audio Discúlpenme Hubo un fallo con el audio Por eso van a escuchar la entrevista Un poquito Jodona Y para que después no se pongan a hablar Mierda El audio no sirve Se lo estoy diciendo de antemano El audio no sirve Y pasó un problema con el audio Pero se escucha Los que la quieran ver La entrevista del Primo Luca Aquí se la dejo Un abrazo Mierda en la calle Y Wellington Cube Te quiero papi No hay nada contigo Dios te me bendiga mucho Mi rey Mierda en la locura Mierda en la calle El Primo Luca En la calle Aplauden Aplauden Mierda en la calle ¿Qué es el Primo Luca? Es tu Primo Luca Este tal es tu regalito Como te lo dices Ey Pértame el regalo Prendame el like Que está ahí El regalo El regalo Una funda que hay ahí Trámbla Y la funda ¿Tú la llevaste pa'l cara? Pásame el maldito mango Señores Un mango maracatón Clásico como el campeón Dime a ver Primo Luca No Todo bien Como te ha ido en la vida Maldito swing Que tú tienes Un flow Un flow Un flow El verdadero Es un flow Diferente De lo que decidió Primo Luca Que ustedes se pegaron Convieron su momento Pero Wellington vino aquí Y dijo Que el malo fuiste tú ¿Yo? Que tú lo atrascaste Yo no es que eso es malo Que tú lo atrascaste Ahora, ahora Hoy Tú sabes por qué Digo el malo fuiste con esa parada ¿Por qué te quitaron la gente? ¿Eh? ¿Por qué te quitaron la gente? No, para que la gente Me vea la cara Porque yo soy el primo Luca No, no me conoce No, no me conoce Claro Es que es ¿Qué? No Tengo que decirle así Porque eso es para todo público No sea eso Oye, en mi familia Tengo que decirle así ¿Usted es un primo de verdad? Claro Pero no le diga así Como primo, mira así Te pone por ahí Primo de verdad O sea, tu papá es ¿Es qué? ¿O tu mamá? El tío de Wellington Tu papá No le diga así No le diga así Tu papá es tío de Wellington Sí Ok Entonces como tu papá tío de Wellington Eres primo tuyo Sí Bien O sea, que usted es un primo de verdad Claro ¿Por qué vino el problema contigo y con vos? Es que mira ¿Tú ves Salen? Salen, pero yo tenía un hábito Dicile Que se desepare de César Peña De César Peña De César Peña ¡César Peña! ¡César ladronazo! ¡César ladronazo! ¡César diagón! Oye, esa Oye, que puede necesitar un diablo ¿Qué es? ¡Balón! 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 ¡Ecafador! ¡Balón! No le diga ladrón No Es una flama ¡Una flama! ¡Una flama más! ¡Dengan yo! ¡Mátenlo! 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 ¡Demátenlo! ¡Que lo demanden! ¡Que lo demanden! ¿Qué? ¡Que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! ¡Espérense! 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 ¡Oye! Le robó... Le robó a él y me robó a mí la cuenta también ¡Que! ¡Woooh! 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 puede ser armada roja para la calle para mí si me dañino todo esto que cuenta entonces yo lo que cuenta yo no saben cuál fue el daño que le hicieron que tú le decías que se saliera de su salpeña que no estaba robando que no estaba ayudando lo que quería es sonido para él sonido para él coño su salpeña no está feo loco que han dado duros los dos en la entrevista es que imagínate la verdad es que sí pero cuál es la verdad que él es lo que hizo fue estafado estafado ustedes él nunca nos hizo ayudar si es verdad que no es lo que hicieron eso lo han dicho ustedes claro es la verdad es la verdad el dinero que ustedes hicieron con la canción de Curito Sam en el video y todo eso cuando tú percibiste de eso como va a ser voy a tener que fin abusador crucifícalo pero gracias a Dios que estamos vivos gracias a Dios y a Montilla Record nos está ayudando que Montilla Record está afajado me parece buena gente Montilla Record ojalá que él no salga ladrón también como esos dos porque él salga buena gente no porque él es como de la familia él es de la familia no es ladrón no es serio Montilla Record te voy a dar seguimiento tú me pareces buena gente me está ayudando a los muchachos pero si te viro te vamos a caer arriba también pero hasta ahora tú estás bien tienes mi respeto porque veo que me estás ayudando a los muchachos y son míos esos dos niños son míos y eso yo lo aplaudo Wellington Q y tú pueden hacer las pasas juntas de nuevo bueno tú sabes que no tú quieras Wellington dime la verdad él es mi familia o sea yo no o sea que fue por César Peña claro porque en verdad yo me fui a ganar ningún tipo me fui me fui me fui me fui como que no estaba bueno en nada pero ustedes no se buscaron en la fiesta que ustedes hacían ni la vaina se le hizo porque se cogía todo él se cogía todo ¡oh! 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 ¡delincuado! coño que entró otro otro pero pero tú igual tú lo quieres todavía en el fondo o sea tú dices que la separación de ustedes fue por César pero tú en verdad ay que lindo eso ellos se quieren todavía señora no porque en verdad él me coge por la verdad yo lo quiero tú lo quieres yo no pero porque tú le hiciste m****** ahorita no porque que él se le usaba y yo tenía la lengua pero no le digo m****** él no tiene su novia yo vi que él subió fotos con una noviecita ahí chuleándose de todo buenito dándole lengua si iba deje como que es el top así todo yo y estaba buscando otra nueva forma otra nueva forma claro porque todo el mundo es el tecnico así y yo creo que todos se acuerdan pegados bueno solo sabe poco y que la gente te acuerdas del tema que yo le iba a hacer de que la chiva era el mismo luca, con el DJLs la chiva era el mismo luca con un bombito ahí como era que iba a decir, yo no me acuerdo la chiva era el mismo luca la chiva no, 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 pero tenía un tema tenía una vaina de que era como una frase tuya pero yo ni me acuerdo tendría que hablar con DJLs eso iba a durar la vaina yo no estaría dispuesto a reunirte con un alito para grabar eso de nuevo bueno, yo no voy a saber dios pero ya si... ya ustedes estuvieron a punto de viajar como yo en Estados Unidos tu sabias eso? si y que paso? si Salpeña no le dijo usted que ustedes iban a viajar a pillar a punto como yo yo vi todo y yo sabía que él no iba a tumbar y luego lo que dice el cabrón que va a ser el último instrumento yo voy a dejar tumbar de un alito no le diga eso que tú eres para todo porque el alito entiende que tú no puedes decir malas palabras no digas malas palabras bebe está tu jugo de... ¿cómo es eso? jugo de Coca-Cola no digas malas palabras déjame eso a mí déjame lo malo a mí déjame lo malo a mí a mí me gusta lo malo ahora me gusta lo malo por eso mismo como te gusta lo bueno no digas nada malo vienes juntos con Wellington que yo y Primo Luca bueno si está disponible y la gente lo pide es un tema junto y... Wellington Primo Luca dijo que le gustaría volverlo a otro lado que sea para una vez mas Wisin Villalte bueno me jodieron a Nueño Zuma preguntaria como los unes que a Nueño Zuma regresa Winnitoy Q el Primo Lucas regresa ¿Dónde eres ustedes? el Primo Lucas es el el Primo Lucas hace la maldita vuelta y lo que viene es la fiebre mas calle un tiguerazo yo he tratado de tener eso avisado por un maldito tiguerazo vienes en la calle este fue el Primo Lucas es tu Primo Lucas es este que se llama Julio de Calle aplausos 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 aplausos